Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Soy Oscar Oliva, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo videogameplay de nuestra serie de Shadow of the Tomb Raider. Bueno, nos quedamos aquí, en esta plaza donde están los comerciantes de Paititi, ya sabéis, la ciudad oculta, que digo yo que recibirá el nombre por su localización. Paititi se encuentra entre dos enormes montañas, ahí lo veis, totalmente escondida, de muy difícil acceso. Barreras de cuerda trenzada, pulsa triángulo cerca de una cuerda para cortarla con un cuchillo. Esto seguramente lo hemos conseguido desbloquear al comprar el cuchillo en el capítulo anterior. Digo yo que son una habilidad nueva, ¿no? Vale, ¿y esto qué demonios es? Ah, piel. Ah, mira, tiene una piel ahí. Genial, pues me la he llevado. Bien, muy bien, estupendo. Vale. A ver, ¿ese jarrón de ahí se puede coger? ¿Se puede cerrarlo? Nada, ¿no? En el sentido de la supervivencia me indica que... A ver... Vale, me marca el convenciente. Allí es donde tengo que ir. Venga, vamos. A ver, esta puerta... No, parece que no puedo subir. A ver, por aquí tiene que estar la reina. ¿No me deja pasar? ¿No? Vale, pues doy la vuelta, no pasa nada. Vale. Esta es la reina, ¿no? ¿No puedo hablar? ¿No? A ver... ¡Hakán! ¿Qué ocurre? Sectarios. Esperando que llegue su deidad. En caso de catástrofe, el dios Kukulcán deberá ser sacrificado para alimentar al sol o el mundo perecerá. ¿Sacrificar a un dios? El sacrificio es mi deber. Pero el líder de la secta ocupará mi lugar y será un dios. Cree que podemos cambiar el mundo y vivir en su paraíso. ¿Rehacer el mundo? ¿Qué? Creo que me suena. Ahí está. Ahí está. Lo conozco. Es el Dr. Dominguez. ¡Mirad! El instrumento de nuestra unidad y salvación. Pronto, nuestros sueños de paz y seguridad se harán realidad. ¡Mirad! Descrepaban sobre el futuro de Paititi. Al morir Sairi, Amaru se unió a la secta. ¿Visteis la tormenta? Os preocupa que ocurra algo peor. Os aseguro que Paititi crecerá y prosperará por siempre. Lo conozco. Si Amaru lo consigue, los que disintamos no veremos el paraíso. Se desharán de los rebeldes. No, si no encuentran la caja. Sí. Debemos encontrarla antes. Amaru puede que entre en razón y acepte el amor. ¡Muerte a los intrusos! ¡Se hará venganza! ¡Hakán! ¡Basta! Debemos atacar mientras la serpiente esté al alcance. Pronto se hará justicia. No arriesgues nuestra rebelión por un impulso. Edsley, adelántate. Te veo al borde de la montaña. Último aviso. Sigue Edsley. La ropa no los despistará mucho tiempo. Traeré la caja. Lo prometo. Se te advirtió que mantuvieras la paz. Solo he ido a dar un paseo con mi hijo. Amaru se está impacientando. No volverá a pasar. Vale, parece... ...que tenemos que seguir al chico. Chuchu y yo hemos acampado. Todo va bien. Domínguez está aquí. Es el líder de la secta de Kukulcán. Los rebeldes de Unuratu los combaten. ¿Qué? Lleva años aquí. La Trinidad controla Paititi. Vaya. Iré al ojo de la serpiente. Debemos conseguir la caja antes de que ocurra otro cataclismo. Muy bien. ¿Dónde está el chico? A ver. Vale, vale, vale. Ajá. En este punto. Vale. Pero me deja explorar un poco más en la ciudad. Vamos a ver. Mi esposa está muy enferma. Igual que otros. Una enfermedad de los forasteros. Que alguien haga algo. A ver. Una enfermedad de los forasteros, ha dicho. Vamos a ver qué es. ¿Dónde morir está la esposa? Mira. No puedo hacer nada más. Vale. Por aquí. ¿Estaba por ahí? Sí. Muy bien, ¿no? Sí, todo el resto. Oye, por cierto, eso... No voy a dejar disparar dentro del poblado. Un momento de cubierto. ¡Mira, Rit! ¡Mira, Rit! ¡Mira, Rit! ¡Mira, Rit! ¡Mira, Rit! A ver esta mujer. Es un día ocupado. Sí, Kukulcán prometió que prosperaremos. Pero muchos siguen con las ofrendas. Muy bien. ¿Viste? Un hurato y sus rebeldes son los verdaderos descendientes de Baititi, si me lo pregunta. Y no soy el único que lo piensa así, pero al parecer soy el único con agallas para decirlo. La purificación ha llegado. Y debería ser la línea de un hurato o la que sacrifique a Kukulcán para restaurar el sol. No al contrario. Pero ese tipo de pensamientos les cuesta la vida a muchos. Con razón nadie los verbaliza. Muy bien. Aquí es. ¿Dónde está mi madre? Está arreglando las cosas entre los guardias y Hakann. ¿Qué hay más allá de Baititi? Bueno, muchas cosas. El mundo es muy grande. ¿Más grande que Baititi? Más grande que cien Baititis. ¿Qué? ¿Me llevarás allí? Creo que tu madre tendrá algo que decir al respecto. Lo que buscas está aquí. ¿Cómo sabré que he encontrado la sala correcta? Por el olor a muerte. Si logras sobrevivir, puedes seguir el viejo sistema de riego para regresar. Nos vemos allí. Ten cuidado. La secta suele patrullar por la zona. Bueno, pues más vale que la secta no se cruce por medio. No sé a qué pille cacho. Vale. No hay nada más para coger allí. Sí, mira. Sí, sí, que hay cositas. Sí, por aquí. Y ahí, de hecho, hay un campamento. Genial. Que es lo que quería. Creo que nada podría haberme preparado para este lugar. Su pueblo, su historia, todo lo que han vivido y quiénes son hoy en día. Y pensar que Amaru Domínguez dijo que Kukulcán solo quería proteger Baititi. Pero he visto hasta dónde puede llegar. Las muertes, la crueldad. Vale. Me faltan recursos. Debo detenerlo. Vale. Vamos a equipar el nuevo arco. ¿Qué os parece? Este era el antiguo. Este se ve mucho mejor. Vale. Pístola, llevo equipada esta. Vale. Ahí no hay nada más que hacer. Vamos a cambiar el traje a Lara. ¿Vale? No me deja cambiar el traje a Lara ahora mismo. Adquirido, adquirido, adquirido. Pero no me deja cambiarlos. Yo creo que no me deja cambiar los trajes porque no estoy conectado a internet con la consola. Entonces a lo mejor por eso. Lo único que me deja hacer es poner personalizado este. Cuero espectral. Vale. Que es un horror. Lo siento, pero Lara vestida de... No. Me quedo con este. Venga. Vamos. Ah, bueno. Espérate un momentito. Creo que tengo puntos de habilidad, ¿verdad? Dos puntos de habilidad disponibles. Vale. Vamos a ver. Destello de la serpiente. Añade una complemento de vengala a todas las pistolas. Es que las pistolas me doy cuenta que en este juego lo mejor es no usarlas. Si hago alguna mejora que sea para el arco. Que yo creo que es lo que me va a ir mejor. Vale. Desbloquea el siguiente nivel de mejora de armas. Vale. Sabiduría de búho. Usa el instinto de su experiencia para actualizar objetos de desafíos. Bueno. Eso de momento no me interesa. Tres puntos. Astucia de cuervo. Usa el instinto de su experiencia para actualizar trampas. Nada. Tres puntos. Aumenta la posibilidad de encontrar animales raros. De momento no. Hacen menos ruidos. Este no está mal. Recursos de fabricación artificial que obtienes de cada fuente. No está mal. A ver este de aquí. A sacar enemigos y animales. Vale. A ver esta. Pulmones de caimán. Vale. Puede utilizarse junto al pulmón de caimán 2. Perfecto. Vale. Bueno. Pues ya está. Suficiente. Vamos a entrar aquí. Tenemos que encontrar la caja. Vale. Mira. Punta habilidad. Por cierto. ¿Eso qué es? Ah, mira. 100%. Vale. Vale. Por aquí no hay nada más. Venga. Y no es competente. Muy bien. Vamos a ver. Uy, qué chulada, ¿eh? ¿Qué pasa? Oye, ¿puedo disparar estas cosas? Pregunto. Está. Vale. Ahí hay recursos que siempre vienen bien. Mira. Macuajuit. Macuajuit. Uf. Difícil de pronunciar, ¿eh? Artefacto. Por aquí nada. Por ahí no puedo subir, ¿verdad? No me indica nada. Venga. Continuemos. Vale. Vale. Tengo claro que tengo que saltar ahí, ¿no? Vale. Perfecto. A ver. Bajemos. Púesate. Un poquito más. Perfecto. Venga. Setas. Yo, la verdad, que los recursos los voy a coger todos, porque los que no quieran, o no vaya a utilizar, por lo menos lo vendo. Vale. Esto está cerrado. Vale. Ahí puedo usar el piolet con cuerda. Uf. ¿Veis? Ahí es que es una secuencia de seguidos. Si no lo haces así... Venga. Activamos el campamento. Perfecto. Por ahí nada. Ey. Espérate. Ahí hay madera. Me la llevo. Venga. Fabricamos flechas. Vale. 35. Perfecto. Por ahí. Por ahí, ¿verdad? A ver, ¿qué tenemos por aquí? Aquí podemos activar algo. Vale. Aquí parece que no hay nada más. Agujero. ¿Qué peste? Debe de ser el lugar que mencionó Edsley. Trepa por el viento de la serpiente. Vale. Eh, 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 eh. Calma, Lara. Cuidado. Vale. A ver, espérate, espérate. No me deja hacer... Ah, vale. Es que no queda claro ahí. En ese punto no queda muy claro. Uf. Qué infiambre. Están podridos todos. Quedé muertos. A ver, un poquito más. Yo creo que ahí ya tenemos impulso. Muy rápido. Qué rápido. Las murciélagos tocando las narices encima. Vale, bien. Muy bien, despacio. Despacio. Vale. Me decía que no llegaba, pero sí, sí que he llegado, eh. ¿Ese ruido? ¿Voces? Ya sabéis por qué huele tan mal en el foso. Venga, sube. Se cae todo, eh. Vale. A ver. Baja, 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 baja. No hay que salir, hay que dejarse caer. No hay que ir. No hay que ir. No hay que ir. ¿Vas a ir? ¿No me digas que tiene que arrastrar ahí entre todos los cuerpos? A ver, solo hay uno, ¿no? Sí, pues va a flipar este Sin vergüenza Vale, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Vale, ahí va, pared Sí, por ahí Espera, espera, espera un momento Espera, aquí habrá cositas para coger, seguro Mira Venga, pasa por ahí, Lara El olor cada vez es más fuerte Vale ¿Cómo vamos? Vale, vamos bien Hay otra serpiente con un ojo de plata Creo que me estoy acercando ¿Y tú? Hablando de tatuajes con ocho ¿Tatuajes? Sí, viste los de un Lurato, ¿verdad? Una garza y una quince Podría tener algo que ver con la caja de plata No lo creo A ver, baja, baja, baja Vale Y ahí balanceate un poquito Con un poco ya llegamos Vale Parece que es la única alternativa La prueba de la serpiente A ver A ver, ¿qué es esto? Mira Cójalo A ver ¿Esto qué hace? Vale, espérate Vale Eso hay que camarlo, yo creo Demasiada humedad Necesitará un acelerante Un acelerante Vale ¿Eso qué es? Usan estas urnas Para empapar las vísceras en aceite Vale A ver Demasiada humedad Necesitará un acelerante Vale Si yo empujo esto Vale Tengo que echar algo ahí Seguramente Porque si yo disparo Una flecha Me dice que no hay de la china Vale Ahí va No tengo flecha de fuego No me digas A ver Eso así no es Algo hay que coger Porque ha dicho que necesitará un acelerante Nada por ahí Mira Vale A ver Un acelerante Ha dicho Ah mira Ahí Eso Amigo Lucas Vale Vale ¿Hay otro en el otro lado? No Solo había ese Ahora sí Vale Vamos a ver ¿Qué pasa ahora? Ya está Vale 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 Ahora sí Voy a poner el internaje La barrera ha caído Debo seguir adelante Muy bien No hay nada para coger ¿No? Y ahí tampoco Vale Salto Y lanzamos el gancho Y ahora ahí Solamente hay que dejarse Eso es Es una especie De cámara De desangrado ¿Cámara de desangrado? Vale Esto se puede Aquí Dale A ver Que le ocurre Se abre un poco Y se volverá a cerrar Imagino Vale Vale Algo habrá que activar Y ahí A ver Qué pasa Vale Vamos a ver Maldita sea Va al sitio equivocado Vale Va al sitio equivocado Bueno Espera Vamos a ver Esto tiene pinta Como si se pudiera girar Tiene que ir por aquí Para llenar estos canales Han debido de necesitar Cientos de sacrificios A ver Si disparo ¿Qué pasa? Pesa demasiado Necesita más fuerza Necesita más fuerza A ver Si disparo No No Eso no hace nada Necesita más fuerza Vale Esto Aquí puedo girar A ver Bueno Aquí se trata De cobrar los canales Un poquito más Ahí Vale Eso lo tengo cuadrado Correcto ¿Qué pasa si paro ahora? No No me deja girar Vale No me deja girar ¿Por qué? Vamos a ver No Eso está colocado ahí Porque si os fijáis bien Los canales van para allá Lo que pasa No Esto no está bien puesto A ver si Hay alguno más con tres A ver si es que no lo he puesto yo bien Vamos a girar El otro poco más A ver si es ahí No, pero es que Bueno, vamos a las mismas Esto no está Vale Espérate Vamos a ver Vamos a ponerlo bien por aquí Anda Ahí hay algo Bien Bien Vale Se supone que puedo llegar ahora ¿No? A ver Espérate Ah, sí Digo No, no Llego No, no Sí Vale Claro No gira Este de aquí No gira Es una tontería Que no pago No voy a hacer nada Vale Una barrera Sí Eso lo tengo claro Mira No me había fijado en eso ¿Qué pasa? Ahí no hace nada ¿No? Vale Espérate A ver Ahí Ahí Correcto Vamos a ver Ahora está girando la luz Vale Para decir Recordarlas Ahí Los brindes Puede ser Ahí tampoco A ver Espera un momento Por ahí iría Ahí Con lo cual Ahí no hago nada Tengo que hacer Que llegue hasta ahí Por lo que veo Vale Pues Vale Ya me ha quedado Más o menos claro A ver Ahí va para allá Este no es Ahí Es ahí Donde hay que colocar Claro Porque caería por aquí Ahí está Este recorrido Ya está ahí Vale Ahora la cosa está En que hay que desviarlo Me dice que había que desviarlo Vamos a darle otra vez A ver Vale Vale Ha caído Vale Está cayendo Va por aquí Por aquí No Es por el primero Por el que cae Vale Ya sabiendo Lo que es por el primero Aquí hay que girar Un poquito más Ahí no llega Ahí no llega Vale Sigue 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 A ver Vale Vale Baja por aquí Va por ahí Por ahí Por ahí Baja por el del medio Y se para No Espérate Eso se habrá bajado A ver Sí se habrá Vale Vale Baja por ahí Ahí no Tiene salida Hay que girarlo más A ver A ver A ver A ver Vale Vale Ahí se pierde Con lo cual Ahí no es Sigue girándola Ahora Ahí cae al agujero No A ver Ahí Vale Tengo que hacer Que llegue No Ahí no es A ver A ver Sigue 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 No Para atrás Para atrás Va a ser A ver Ahí A ver Por ahí Bajaría Claro La cosa Está Los tengo que Los tengo que girar De forma individual Vale 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 Porque A ver Espera Corta la cuerda Esto no se puede girar No No tengo una palanca Para girarlo Vale Pues este Si no se puede girar Y no hay palanca Para buscarlo A ver Porque por aquí No hay Es que lo suyo Si hay alguna palanca Para girar el pequeño Solamente Pero veo que no la hay Vale Entonces eso cae ahí Va por ahí Caería Ahí Hay que girar Un poco El grande A ver Claro Pero el problema Es que va a ir A ver Ahí va para allá Y se va a hacer puñetas Con lo cual Este tampoco es Se pasa Tiene un punto Donde solo Tiene un punto Donde se fija Vale Pero A ver Se va para allá Y se va a hacer puñetas No Si está claro Que lo que hay que hacer Es girar pequeño Claro Por alguna extra razón Hay que girar solo el pequeño Hay que cuadrar el giro del pequeño Vale Vale Pues muy sencillo Vamos a girar primero los dos Fijándonos en girar primero el pequeño El pequeño hay que girar solo el Ese no es Ese tampoco Sí que sí Me interesa colocar el pequeño Este no es Tampoco A ver Porque eso va por allí Iría por aquí A ver No No, no Es que en realidad No hay muchas posiciones Así no puede ser Yo creo que tiene que ser así Y luego girar el grande Vale Pero para ello Vamos primero Eso es Va al agujero Y se pierde No A ver Vale Vale Iría por allí Vale Y aquí se pierde Hay que girar el pequeño O meter Y a ver La virgen No Si no gira Claro Lo suyo sería Tener una palanca aquí A ver ¿Por qué demonios no la has enganchado? ¿Por qué no está la cierta? Vale Vamos a ver Es que el pequeño Seguramente Me estoy complicando De la cuenta Esto tiene pinta De que solo hay dos o tres Posiciones Yo creo que va a ser Esta Porque por ahí pasa Culebrea Culebrea Por aquí pasa Seguiría por aquí Y vuelvo aquí ¿Cómo es posible? A ver Vale Creo que ya está colocado Corta Vale Y ahora giramos el grande Para cuadrarlo con el pequeño Claro Que no me voy a fijar En ese detalle No Vamos atrás Vamos allá Tiene que ir por la del medio La del medio Va a ir por aquí Da la vuelta Y se pierde aquí Claro Porque esta va por aquí Y va al agujero Pues no es esta entonces Y la otro poco Entonces tiene que ser Esa combinación Esta es Joder Que forma de complicarme La vida más tonta Tío Míralo Ya lo tengo Que forma de complicarme La vida más tonta Tío Toma Vale Y cae para abajo Vamos a ver Que haga todo el recorrido Si era mucho más sencillo De lo que parecía Vale Perfecto Mucho más sencillo De lo que parecía Y ahora por la caja de plata Una serpiente Será lo que busca la Trinidad Etchley Aquí está el príncipe rebelde Etchley Genial Parece que tenemos que escapar A la pastilla ¿No? Cuidado Uff Vuelan las lanzas por aquí ¿Eh? ¿Qué tal hay? ¿Qué tal hay? ¡Apartaos! Apartaos, apartaos ¡Apartaos! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! Ahí se ha quedado Bueno, bueno, bueno Parece que se nos complican las cosas, chicos Muy bien, amigos Pues buen punto para dejar el capítulo de hoy Como siempre digo, agradeceros Que os habéis pasado a echar unos minutillos Mandaros un saludo y citaros al próximo capítulo De, ya sabéis, nuestra serie De Shadow o de Tomb Raider Os mando un saludo, nos seguimos viendo por el canal Cuidaos ¡Gracias! ¡Gracias!